¡Agafo! ¡Agafo! No he danado W bocetón Drenadoras ¡Ahh! Sonicas me he infectado Wb, seton Vuelves 4 Mis dos terceras van porque se me quitan energía Pokémon Saku, Saku Uy, va a ser como llevarmigo una vez Saco a roquita y también porque se tira Al coño Cambiamos por bot Sigue saliendo la misma No sé si ya es la tiroseta Y es por tipo que Digo por Por niveles que puedo hacer algo En contra de pan Pero por niveles Mira tú que sí Esto también hace bien fuerzas con tu Pokémon Pues la verdad sí Y aquí otro esfuerzo teniendo la madre naturaleza Unas vallas a Tania para evitar que se duerman Hay cosas que no puedes estar solo Pero sí con amigos Sí, que podemos estar siempre con nosotros en nuestros Pokémon Es algo maravilloso Estoy completamente de acuerdo contigo Yo no sé si Sabía Venga respira conmigo Inspira, inspire, inspire la frega Tengo un Dichado cráneo que ¡Ajo! Es que ya no tiene un ataque Ya creo que me acabes Estos puntos de ataque Y me encuentro el ¡Ajá! ¡Hancha! Listo, la agua Estás enterada Que este tipo plantas No, que me basura Pues mira tú La que la basura es otra Te conlojas Golpes furia Y ya con eso tuve Mira Ya que se me cago en Lo que parió Este Pokémon Ranger No tengo ningún revivir Ni nada Estoy a joder Este estúpido Agua contra agua A ver A ver Yo, de mi alma Sabía que tenía que Regretarme con la fecha Yo ya tengo que hacerlo Porque tengo Está debilitado Y no tengo que revivir Aquí no me tengo que Regretar con la enfermería Muchos Bueno, si me tienes Es un referente ¿Por qué no lo utilizas? O porque puedo Por todos los referentes Quiero, ojo Quiero ver Cuánto pocos me aparecen Y ya después Este es único Quiero poner la atracción Pero ya con los cuatro movimientos Quiero subir uno para otro viaje Y Su objetivo es De ser supuesto Se enamoró Y bajar A pesar de que está Quiero Pero ya no me dio Al contrario Puedo decir Su ataque Ya Puede que me arrepiento Por la becha En fin Estas cosas Lo único que me sale Es un suspiro Pues a mí me va a salir Chile Estoy a apostar mucho más Vaya meloco Coma meloco Más Así que meloco Como has conseguido Llegar hasta aquí Para tientales Tracer a tus compadres Yo te entretenería Para que mis compañeros Puedan escapar Lo que tú digas Vamos para atrás ¿Sabes? Vamos para atrás Es inútil Porque ya no tengo Ningún ataque Así que es momento De Cambiar Por alguien Que sí Tiene batería Sónica Regresa Bob Dale Punta pie No Como la energía No te va a servir De nada Absolutamente De nada Querido Porque con esto Tienes suficiente Para dormir Pero dejen Por tipos Por tipos Ya no están todos En el nivel Los tipos Nosotros no No nos regimos Por tus mismas reglas Sí que ya me he dado cuenta Exacto Te estaba esperando aquí Para ganar tiempo No te desprisas Se te van a escapar Mis compañeros Quiero que sí Creo que aquí Me vuelve a salir Otro Pokémon Babas Oye No te voy a ir Con el corazón De los Pokémon Eso se debe Como un ron Yo creo Miguel Te creo Migo Ay Que si le puedo lo sacara hoy aunque sea de nivel superior confío yo en que huyó aguante pues es huyó por ese tipo de agua creo que huyó significa en que huyó o si escribe con sus caracteres de lluvia no recuerdo mucho no es seguro de matar algo de un solo piso de agua por niveles no creo que se pase pero si quiero bajarle bastante por tipos así que bueno no se me está ocurriendo nada más comentar por eso a mi no me estaba concentrada pero si me concentro me quedo callada entonces tendría mucho chiste el juego me voy a dormir no me tenemos pepas apagado me sorprende que canté victoria demasiado pronto pero podría darle una creo que puedo dar una valla apanencia se ha despertado un huetazo este creo que si aquí pasa un pokemon con una valla y te encuentro un pokemon tipo de fuego te hace un una accionación se quema la valla y ya no la puedes utilizar creo no recuerdo muy bien esta parte no 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 lo que se agradece es que te den valla si te pasas un diente con el bosque tus pokemon notaran que no se que tanto y y otra vez tú eso significa que has derrotado a todos mis compañeros pero como es posible siento tan joven pues para que veas hijo no 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 es que en serio por lo demás hablar con ustedes miembros del equipo babas creo que este es un capitulo con muchisimos combates no un paciente y nuevamente estás jodido por tipos por niveles porque de nada serviría tener un pokemon a nivel uno se veinticinco de tipo normal contra uno de tipo lucha por demás para atrás quieres cambiar no podría cambiar esto de que gane una experiencia pero lo que quieres es terminar rápido con esto porque en el capitulo no le pienso meter la voz chillona bueno la velocidad por eh motivos de pero si quiero empezar a grabar el siguiente que va a ser puro casa de pokemon que pone acá va a ser estúpida es tipo es si no creo que si ya la concha o sea bob regresa roquita es hora de tu actuación intimidación me voy a ir muchisimo a la mierda por idiotas bucle arena no me va a dejar escapar espera tan irritable dios mio si hay que pasar atención me estoy entrando en el tiempo que llevo grabando que no estoy entrando porque ya me están fastidiando tantos entrenadores las modificas por tipos tierra y roca te llevan es por demás por la cabeza pasado por disco eso fue era tan irritable tan 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 jodidamente evitable tan jodidamente evitable era 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 tan ay dios mis estupides no conocen límites eso es un hecho eso ha quedado clarisimo y creo que en este capítulo he hablado más que en los anteriores has ganado el maricón plasma digo babas ah si no no se que tanto porque no me interesa bien 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 a quien tienes te devuelves el cráneo de dragón gracias bueno y ultimada me doy parte de las gracias pude a ti infeliz esto significa que nuestros deseos que los deseos del gran n no se cumplirán ¿estas bien? soy el sol de todo nuestro señor y como tu yo tambien le juro fidelidad jeje son sus perras oh un honorable miembro de los siete sabios por favor entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos nos plato de buen gusto no entiendo pero no tienes de que preocuparte por esta vez vamos a devolverle este cráneo del dragón los resultados de una investigación revelan que este cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el equipo plasma esta buscando pero por el contrario no vamos a tolerar que nos causen problemas por su propio bien por tu propio bien será mejor que no interfieras en estos planes si Camus llegas después de todo claro hijo de tu mamá nos fue como un becho se van armando el broto aquí asi que viene y mira tu por donde parece que hay alguien importante es que Casals viniera a socorrer a tus compañeros caídos es que Casals viniera a socorrer a tus compañeros caídos Gachis también miembro de los siete sabios abogado por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon al resto de los siete sabios nos dedicamos a así llegar a las órdenes para robar Pokémon por medio de la fuerza sin embargo esto ya me parece demasiado tu eres Camus expert en Pokémon tipo becho y tu eres Aloé expert en Pokémon tipo normal cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti mismo serás capaz de esquivar el peligro siempre sin importar cuantas batallas libres ahora retirémonos sin crear al broto pero no lo olviden para conseguir su liberación robaremos todos los Pokémon de los entrenadores no toleraremos más intermisiones en nuestros planes aunque lleguen de manos de los propios líderes del gimnasio veremos cómo termina todo esto hasta entonces les estaré esperando necesitas estar esperando menuda panda de tipejos más persistentes camus que hacemos ¿los perseguimos? no ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces si los acordamos bueno Aloé yo me vuelvo ya estaré esperando a que vengas a decir a firme al gimnasio de ciudad porcelana y espero que sea muy pronto Elsie he estado esperando impaciente que recuperes ese cráneo de dragón que llevas toma muchas gracias Elsie estoy segura de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a una a alguien tan a alguien como tú que entró en un Pokémon con una nobleza absoluta como nuestra muestra de crecimiento aquí tienes trátalo con cuidado eh piedra lunar para evolucionar a la mundo toma una piedra lunar algunos Pokémon evolucionan al usarla pero bueno yo me voy a llevar al cráneo de dragón nos vamos cuídate besito un semilla milagro le voy a llevar al cráneo de dragón un parque y nos vamos a ver y me voy a llevar al cráneo de dragón Una Un fucking una A nivel 17 por cierto André saliendo una Y tengo un doble oposición de Sónica Y resulta que el brote que no tiene Se ha enamorado Vamos a cambiarlo por Nami Que no tiene un ataque tipo siniestro por cierto Creo que tengo que revisar ¿Alguien?